Bueno, hola, yo soy Javier, ella es Karina, somos de Buenos Aires, Argentina. Acabamos de terminar de jugar acá la cancha de Palencia, que vinimos a jugar este campo porque vinimos a ver el Players y de paso compartir con un grupo de otros países jugar las canchas acá en Estados Unidos, la estamos pasando muy bien. Bueno, mi nombre es Karina, la verdad que me encantó la cancha y bueno, la verdad que es muy buena idea venir a conocer diferentes lugares y diferentes canchas y compartir con otras personas de otros países. Muy buena la experiencia de estar en el Players, bueno, uno aprende mucho y está al lado de los ídolos, así que buenísimo.